Música Soy el demente sin miedo a la muerte Estilo tumbado y no fui por la suerte Mi cuerpo rollado, bien entusicao La vivo, la cuento de todo el pasón Toquen la mano pa' andar relajao Un beso cristiano en mi guama a mi lado Estoy aferrado cuando ando elevado Vendecido a la noche de mi lado Saca la forra, la prendila Pa' volar ando hype Volando en el cielo sin capa y sin nala Saca en el barro, se escuchan las balas Yo no le corro como los chabalas Hablen y hablan y no hablan Me caen, me caen, me caen, me palo Les turno en la escuadra Siempre bien firme pa' perro que Lara Tengo dos locos que voy de mi espalda Con la pupila siempre de la piedra Con el tramo bien tumbado Con los ojos colorados Con el tramo bien tumbado Y el pañuelo bien Todos los días fumamos Todos los días siempre marihuanos Voy a sacar mal la neta Nunca la mirada agachamos Siempre bien parados Surme como unos soldados A la mesa le tiré los dados Y creo que he ganado Toda la jugada Toda la jugada Ando con mi manada Ando con mi manada Andamos con mi gajo La neta simón Y que te importa la neta Los locos se notan la mirada Porque quiero fumar Una fumada más Para darse a la nariz Solamente sé Que quiero volar No me voy a dejar De cualquier carnal Porque no me dejo de nadie Solamente me cuido Que en la calle no me cargue La chingada Porque yo tengo un sueño que cumplir Se lo dije a mi papá Y yo lo voy a seguir Y yo lo voy a lograr Ay, ay, ay Rapa, papá Se escuchan las calles, papá Por eso ten cuidado Con quien tú te vayas a topar Una fumada tras otra Vivo mi vida bien loca Entre la mota y roca Andamos siempre en la troca Estamos locos La neta que simón A la mota Quito cocos y la gota Pa andar al millón Es el Moisés, cabrón Con el demente Él está presente No, seis, cinco, seis, güey Tornado en el mes, colero Estamos bien locos A la verga Al puto que se duerme No se le cita por señal Hasta que agarre Se escucha la sala Tiene de acuerdo Que no les chupan Las hablan y hablan Nueva forma de rabia